UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE Venga, va, va, va. Seis kilómetros corriendo, macho. No acabas ni mañana, tú. Tres, dos, uno… ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Pon NF! Ah, no, no. ¿Tol NF? ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Mira el Braster, tú! ¿Qué es el Braster? No, el Braster. Si me has sacado de la carretera… Yo te he chocado porque el Braster me ha chocado a mí, ¿sabes? ¡Qué cerdo el Braster, tú! No querías carrear a GTA. Vale, vale, vale. ¿Y tú quieres carrear a GTA? Va, te he carrear a GTA, cabrón. Me ha dicho que no iba a matar a nadie. Sí, sí, a ti te tengo ahí, Farga, y no te he hecho nada, ¿eh? Vale, bien, bien, es verdad. Eso es total. ¿Te podría haber reventado como, por ejemplo, puedo hacer ahora? ¡No, no! ¡No me lo habías poned al cambio! ¡Cuidado con los C4! ¡Hala, tú! ¡El Rubinillo! ¡Se ha hecho un 2 en 1, chaval! ¡La doble se ha hecho! ¡Se ha hecho una doble, tú! ¡Se ha hecho una doble, tú! ¿Dónde bajas? Ahí lo saben. ¡Double kill! Estaba tú, no me mates. Eh, no sé. Voy a pensármelo. Es que voy el último, Farga. Bueno, pues no me mates a mí. Mata al que va primero. Sí, claro. Cuando lo pille, no te jodes. ¡Qué majo, tú también! Te mata al primero, claro. Claro, claro. Hago aquí todo el glitch teleport y... ¡Eh, mierda! Vale, Brace. Yo estoy a la cruzada, tú, eh. Que me he pegado aquí con el Adel, que diga. ¡Uh! ¡Hasta luego! He llevado todos los contenedores de basura. Fargan, tío. No te pillo, eh. Pacíficamente yo y Brace. ¡Hola! ¡Y me salto el punto! ¡Y me salto el punto! ¡Te jodes, por cierto! ¡Olé! ¡Olé, tú! ¡Vamos, vamos! ¡Se lo salto y adelanto! Como me mate Rubenillo, te la guardo pa' toda la vida. Dislike a los clientes de Rubenillo, que no nos mate. ¡Pato la vida! Rubenillo, te la guardo. Es que estamos aquí media hora, ¿verdad? Te he pasado mutuamente sin trampa y sin hacer dada y llega el Rubenillo, ¿sabes? Ya me ha adelantado el Stratus y todo. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No, tío! Te vas por culo, Rubenillo. ¡Mátale, por favor! ¡Mátale! ¡Mátale al Rubenillo! ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Ha tomado más por culo! Todo el karma, tú. Todo el karma, ya ves, eh. Ya, espérate, ¿qué? O sea... Ya ves, la madre. Ahora estoy siendo la que me habéis metido siempre, cabrones. Luego decís de mí que soy el... ¡Mira el Braster! ¡Voy, voy, voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Que cero de mierda, tío! ¡Yo no te iba a matar, eh! ¡Vale, vale! No, pues no, tío. Ahora acabas de firmar la sentencia de muerte. O sea, me habéis dejado un tío. ¡Hijos de puta! Bueno, yo he de deciros que voy primero indiscutible de momento. No sé que la cague por mí. Me mata al Rubenillo. ¡Mata al Rubenillo! ¡No! ¡No! ¡Que te reviento! ¡A mí no! ¡Mira cómo se pone el chulete, eh! Yo al Fargan y al Iván no los mato. ¡A mí no me maten! ¡Ah! Me he hecho hace cuatro de aquí. Bien, Braster, bien. ¡Oh! ¡Pero, tío! ¡No! Toma, que te jodas, maricón. ¡Toma, Rubenillo! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Cuánto queda de carrera, tío? Va, queda el último. Son seis kilómetros, Iván. Nada, queda, queda ya. Ah, lo tengo aquí ya. Tur, tur, urturtur, ulalala. Tur, tur, urturtur. Jajajaja. Madre mía, tío. Vamos a salir de la meta ya. Es... por EBR. Qué cago. El Rubenillo va a quedar el último. Por cabrón. Por cerdo. Dos brazos chocándose por aquí. Sí, sí. El Rubenillo, por favor, que quede el último. Me he pasado un punto, tío. Vale, 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 vale. Tengo la meta aquí, tengo la meta aquí ya. Oh, no. Tía, os saco... os saco cacho, eh. Joder, hermano. Joder, hermano. Joder, hermano. Acaba, pero... ¿Qué? ¿Qué? Venga, venga. Es cerdo el Braster, chaval. Ué, tía. Venga, Vargas, lo... lo dices, ¿sabes? Me adelanta el Stratus por tu culpa, Braster. Ah, es que estoy viendo al Rubenillo. Uy, casi te revisto, Vargas. Qué puto Braster, chaval. Tío. Qué bueno. Me ha adelantado el Stratus por su culpa, tío. Eh, Fargan, a mí me ha desadelantado por culpa de él también. Ay, qué cerdo, chaval. Pero, Fargan, yo creía que ese era el Stratus. Ya, ya, venga. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Te lo digo en serio. Los cojones. Tiro sin pacto, tío. Sería un pacto contigo, Braster. Y, madre. ¿Qué dices? Habéis venido todos a por mí. Hombre, no, no te jode. Es que tira la piedra y esconde la mano, ¿sabes? Claro, claro. Yo no escondo nada. Yo os lo he dicho. He ido a por todo. Terdupilo. Terdupilo. O sea, y el Stratus que está siempre inflando en Olas Dignay, a mí me reventáis, cabrón. Hombre, yo es que iba por el Stratus. Y a mí, que no hago nada. Han sido años colaterales, tío. Si a mí, que no hago nada, encima le ayuda al Braster a que el Stratus me gane. Pero, paga, mira, nosotros pelearse mientras yo gano, ¿vale? Sí, venga, pa' una que gana, ¿sabes? Pa' una, de momento la clasificación muestra que yo voy primero con diferencia. Sí, 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 sí.